Dios te bendiga querido hermano, hoy esta vez el Señor nos concede una oportunidad más de escuchar su palabra y es una oportunidad por el solo hecho del don de la vida, de poder levantarnos hoy de nuestras camas, de poder movernos, de poder dar gracias a Dios, de que te puedes levantar y ver que tus hijos están allí, de tantos milagros y obras que realiza el Señor en nosotros y nos permite escuchar este texto de Marcos, recordemos que vamos haciendo seguimiento al evangelio de Marcos y esto hasta mañana, ya mañana varía un poco porque iniciamos un tiempo nuevo y hoy escuchamos el evangelio de San Marcos del capítulo 8 del versículo 14 al 21 que lleva por título la levadura de los fariseos y de Herodes, para entender lo que escuchamos hoy debemos tener en cuenta todo lo que hemos dicho días atrás o lo que hemos escuchado en el evangelio días atrás, resulta que comienza el texto diciendo se había olvidado de tomar panes y no llevaban consigo en la barca más que un pan, uno dice pero porque dice eso sencillamente porque ayer escuchábamos que Jesús después de tener esa discusión con los fariseos se va para la otra orilla, entonces por el afán de irse pues los discípulos solamente alcanzan a tomar un solo pan, pero lo interesante no es eso sino para tenerlo en cuenta, lo interesante es ver que terminada esa expresión Jesús le dice a sus discípulos cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes, haciendo referencia a la hipocresía porque es algo que de lo cual nosotros digamos así no podemos decir desagua no beberé, nosotros debemos estar muy atentos a lo que es la hipocresía, la mediocridad son pecados porque en el fondo son pecados que pueden estar en medio de nosotros y que a veces ignoramos o no los queremos ver, por eso es importante que Jesús nos hace esta aclaración, cuidado con la levadura o sea cuidado con la hipocresía porque es un pecado que se puede dar entre nosotros queriendo mostrarnos o hacer parecer delante de los demás que somos buenos pero a veces estamos actuando mal en nuestro interior un ejemplo pequeño de hipocresía es que de pronto vas a la iglesia con gusto el domingo alabas, levanta los brazos, canta y llegas a la casa y empiezas a no sé a decir que el vecino por qué no va a la iglesia, que aquel por qué no barre, que por qué aquel tal cosa y empiezas a pelear y a pelear y a hacer cosas que van en contradicción con todo lo que has recibido o te pones un escapulario, una camándula y nunca haces el rosario, cosas por el estilo entonces el Señor en primer momento nos invita a abandonar la hipocresía la levadura de los fariseos y después viene un texto, una parte del texto que es interesante y es que Jesús les pregunta sobre los panes y ellos dicen que solamente tienen uno o sea, aquí qué es lo que sucede, los discípulos del Señor, o sea los apóstoles que están allí con él que han estado viendo milagros, obras, parece que no hubiesen visto nada le pasa como a muchos de nosotros, que vemos que nos levantamos y no le damos gracias a Dios vemos que tenemos trabajo y no le damos gracias a Dios vemos que estamos bien y no le damos gracias, o sea, y vemos tantas obras ves que tienes los hijos, que tienes tu familia, que tienes una casa, que tienes un trabajo que tienes fuerza para trabajar y en el fondo muchas veces ignoramos todo eso toda la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas entonces fíjense que eso le pasa a los apóstoles, o sea, tienen un pan y están preocupados porque solamente tienen un pan y resulta que si nos damos cuenta, días atrás escuchamos el evangelio donde Jesús hizo la multiplicación de los panes a los gentiles pero más atrás hizo la multiplicación de los panes al pueblo judío o sea, nos damos cuenta como los mismos apóstoles que están al lado de Jesús o sea, les cuesta ver la obra de Dios y es por eso que el Señor nos invita a estar alerta o sea, no podemos andar cazando pispirispi diría algunas personas por allí no, o sea, debemos estar concentrados en lo que estamos viviendo en la obra de Dios si estoy dedicándome a las cosas de Dios que sea en su totalidad por eso es que los apóstoles andan perdidos porque están como pendiente oye, vamos a la misión, necesitamos esto necesito esto no, el Señor siempre provee lo necesario para la vida pienso que es importante que todos hoy hagamos un recorrido en nuestra vida o sea, de todas las obras que el Señor ha hecho en nuestra vida o sea, el Señor siempre nos ha tratado con misericordia, con amor lo que pasa es que a nosotros nos cuesta ver eso nos cuesta ver las cosas buenas de Dios las cosas maravillosas que son todas entonces, hoy el Señor nos hace queridos hermanos, esta invitación primero, abandonar la hipocresía que no nos deja crecer como buenos cristianos y lo segundo confiar en la providencia de Dios que nunca nos deja abandonados ni tirados el Señor te bendiga y te guarde en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Amén